Hola, yo soy Eric Luna y sea bienvenido a una entrega más de Cocina Fácil 101 y Cocina Fácil 101 HD vía Instagram, donde subimos videos diariamente súper fácil y sencillos de acero. Y vamos a hacer una receta con papas y huevo, una tortilla española súper deliciosa al estilo casero. Vamos a los ingredientes y a la preparación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te lleguen mis videos instantáneamente al celular. Hasta la próxima.